La Brecha Información Puntual Justicia ¿Para quiénes? Para los que no tienen voz ¿Quiénes somos? Su voz ¿Qué es lo que queremos? Justicia ¿Para quiénes? Para los que no tienen voz ¿Quiénes somos? Su voz ¿Qué es lo que queremos? Justicia ¿Para quiénes? Para los que no tienen voz ¿Qué es lo que queremos? Justicia. ¿Para quiénes somos? Justicia. Justicia. ¿Para quiénes somos? Justicia. La Brecha. Información puntual.